Muy buenas tardes a todos y todas. Os presentamos una nueva edición de nuestro proyecto que repita Rita. Hoy os vamos a enseñar el análisis sintáctico. Lo primero que vamos a hacer es enseñaros los pasos que tenéis que seguir para analizar una oración sintácticamente. Cuando analizamos sintácticamente, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser buscar nuestro verbo. El segundo paso será separar el sujeto del predicado. El tercer paso consistirá en marcar las preposiciones. Esto nos servirá para ver cuáles son los complementos que tenemos dentro de la oración. Y por último estaría el cuarto paso que consistiría en analizar nuestros complementos. Y con esto comenzamos con unos ejemplos. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo que sería Ayer compré comida para mi abuela en la tienda del barrio. Siguiendo los pasos que hemos visto anteriormente, lo primero que tendremos que hacer será buscar nuestro verbo. En este caso es compré. Lo siguiente que tenemos que hacer es separar el sujeto del predicado. Para ver el sujeto tenemos que preguntar quién hace la acción. En este caso, quién ha comprado. Sería yo. Como no aparece en la oración, estamos hablando de un sujeto implícito. Y por tanto, todo sería un predicado. Nuestro siguiente paso es marcar las preposiciones que tenemos en la oración. Así podremos ver qué complementos vamos a tener. En este caso sería Para una preposición El otra Y del otra Una vez realizado este paso, procedemos a analizar todos los complementos. Empezaremos por ayer, que se nos ha quedado solo y nos indica cuándo se ha realizado la acción. Entonces, por tanto, es un complemento circunstancial de tiempo. La siguiente palabra que tenemos sería comida. Comida sería un complemento directo. Sería complemento directo porque nos indica qué es lo que compré. Aquí es donde vamos a tener dos truquillos. Para diferenciar un complemento directo, vamos a tener que hacer la pregunta qué o a quién. Y en este caso es quien recibe la acción directa del verbo que compré comida. Después tendríamos otro complemento, que sería Para mi abuela. En este caso vemos que Para mi abuela está relacionado con el verbo Comprar, pero no de una forma tan directa como la comida. Sería Hemos comprado comida ¿Para quién? Para mi abuela. Por tanto, sería un complemento indirecto. Para saber si es un complemento indirecto o no, nos tenemos que preguntar las preguntas Para quién o a quién También suele tener la preposición Para o a Delante del nombre. Por último, tendríamos En la tienda del barrio Todo ello es un complemento Porque del barrio Nos está hablando de la tienda Que es el nombre que está dentro de este complemento Por lo tanto, sería un complemento nominal Y todo ello nos dice Dónde ha sido la acción ¿No? En qué lugar Entonces tendríamos un complemento circunstancial Del lugar Y con esto habríamos terminado Nuestro primer ejemplo Aquí tendríamos nuestro segundo ejemplo Que sería Mi vecina deja comida a los gatos Cada noche Siguiendo los pasos anteriores Lo primero que haremos será Ver nuestro verbo Que en este caso sería Dejar Lo siguiente será Ver cuál es nuestro sujeto En este caso podemos decir ¿Quién deja comida a los gatos cada noche? Mi vecina Por tanto, mi vecina Sería el sujeto de esta oración Y todo lo demás Sería un predicado Ahora analizamos el sujeto En este caso Mi sería un determinante Y vecina sería el núcleo del sujeto En cuanto al predicado Quedaría Deja comida a los gatos cada noche Separamos las preposiciones Y en este caso solo tenemos la preposición A Que nos daría pista de que a los gatos es un complemento Cada noche otro Y comida otro Ahora pasamos a analizar todos los complementos Lo primero que tenemos sería Comida En este caso Volveríamos a preguntarnos Mi vecina ¿Qué deja a los gatos cada noche? Comida Entonces tenemos el complemento directo Que es quien recibe directamente La acción del verbo Dejar Después tendríamos A los gatos Que en este caso sería Un complemento indirecto Porque nos diría ¿A quién deja comida a mi vecina? A los gatos Recibe la acción de forma indirecta Del verbo dejar Y por último nos quedaría Cada noche Que esto nos indica Cuando realiza la acción De dejar comida a los gatos Este sería un complemento Circunstancial de Tiempo Y así sería Como quedaría nuestro último ejemplo Pues esto ha sido todo por hoy Esperamos que os haya gustado mucho Nuestro tutorial Y que nos sigáis a través De nuestras cuentas de Instagram CJsitio Y CJjuveniles Madrid Nos vemos en el próximo vídeo